El fiscal de distrito del condado, Well, Ken Buck, anunció hoy un programa que su oficina pondrá en marcha para ofrecer, según dijo, mayor servicio a la comunidad inmigrante y fomentar así la participación y cooperación de víctimas de crímenes. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con más sobre la propuesta del republicano, quien hace dos años intentó ganar un puesto en el Senado del país. Vanessa, ¿cómo funcionará esta iniciativa? Juan Carlos, el éxito de este plan es la participación ciudadana y esto es solo el principio de una serie de pláticas informativas para que toda la comunidad conozca sus derechos. 3 mil dólares fue lo que le costó a Erika Hernández aprender una dura lección. No confiar en personas sin escrúpulos que se aprovechan de los inmigrantes indocumentados. Una mujer que se hizo pasar por notario la estafó dándole falsas promesas de arreglar la situación migratoria de su esposo. Nos dijo que él no tenía que salir del país y él podía agarrar su work permit, como el permiso para trabajar. Le cancelamos todo por National Business Center, fuimos con ella. Por numerosos casos como estos, el fiscal de distrito del condado, Weld, puso en marcha un programa para proteger a la comunidad inmigrante de toda clase de abusos. Estaremos más seguros si todos reportamos los crímenes y así capturar a los delincuentes. Nosotros no averiguamos la situación legal de la víctima de un crimen. Lo que queremos es justicia. Con esta campaña, el fiscal busca que tanto inmigrantes y refugiados no teman el denunciar un delito y se acerquen a las autoridades. Habrá más aplicaciones de visa tipo U y aprobaremos más este beneficio como parte del programa. Un programa que busca evitar que los inmigrantes sean víctimas de estafas como la más reciente, donde los individuos se hacen pasar por agentes de gobierno, golpeando puerta a puerta. Piden el número del seguro social y el de la sucursal bancaria para poder ser elegibles a un beneficio gubernamental y lo que hacen es que le roban la identidad. En un condado donde el 19% de los residentes habla en casa otro idioma diferente al inglés, el programa representa de acuerdo a las autoridades una herramienta de información para que los derechos de todos, sin importar su país de origen, sean respetados. Que no tengan miedo a reportar el crimen, porque si reportan el crimen se puede hacer beneficio para el indefomentado. Juan Carlos, la oficina del fiscal Kenbach organizará sesiones informativas en iglesias y en los medios de comunicación hispanos. Y al preguntarle por qué la implementación de este programa precisamente en estos momentos, contestó que es el resultado de una combinación de esfuerzos entre todas las autoridades del condado que se ha generado desde hace tiempo. Por mi parte es todo, Juan Carlos. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias a Vanessa Bernal por ese informe en vivo.